Continuando con la tarea de visitar instituciones educativas en las regiones, el ministro de Educación, Rosendo Cerna, llegó hasta Huánuco y Pasco. Ahí supervisó las condiciones para el retorno a clases seguro, flexible y descentralizado antes del 28 de marzo. Un saludo a todos los maestros, a los auxiliares y a los trabajadores administrativos del país, porque 18 regiones van a iniciar este lunes las clases del retorno presencial. Hay que retornar a clases, la situación de los aprendizajes ha sido muy crítica en 2020, 2021, hay que pensar en nuestros hijos, lo único que puede mejorar aquí es la presencialidad, está demostrado que el rol del maestro es importantísimo. Pese a las dificultades, pese a no haber inversión, nosotros dijimos las clases van a iniciar el 28 de marzo y ya han habido regiones y maestros como en la región Huánuco y han dicho nosotros empezamos el 14. Para el caso de los docentes es una obligación estar vacunado para ingresar a la escuela. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Ir a la escuela. No hay restricción alguna y con autorización de los padres de ir a la escuela, va a ir el sector salud y va a vacunar. El retorno a clases ha sido nuestra tarea importante. Agradecemos y felicitamos toda la voluntad puesta a prueba de fuego a efectos de que retornemos a clases. Espero de que el inicio del año escolar nos permita nuevamente un mayor compromiso con la educación en todo el país. Conozco el empeño, la dedicación de toda la comunidad educativa. Vamos a hacer el esfuerzo mayor para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes nos agradezcan. Buen retorno del año escolar 2022 a todas las regiones del país y muy en especial a aquellas regiones lejanas que han hecho mayor esfuerzo y dedicación para salir adelante. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.